Una serie fan, versus otra serie fan, una asesina versus la hija de lucifer, 2021 versus 2022, madama estranza versus dare, odnison cartoons versus la hermoteca del buitre, sean bienvenidos a cual es mejor, la sección improvisada del canal en la que decidimos cual es, mejor, y para que no me pase lo mismo que con soul, aclaró que me inspiró de control z, y en esta ocasión tenemos ni más, ni menos, ni más que, drama total aventura contra próxima estación, dos de las mejores series fan de drama total, pero mejor empecemos con una de las cosas fundamentales en las series fan, el anfitrión. En drama total aventura tenemos a Yare, un tipo resentido con Chris por despedirlo hace años, cosa que ocasionó la muerte de su madre, por lo que decidió secuestrarlo y volverse el nuevo anfitrión para poder asesinarlo sin sospechas. Por el otro lado tenemos a Magda Maestranza, una chica que por un accidente en el show ya no pudo caminar, por lo que se resintió con el mundo y decidió poner a otras personas a sufrir lo mismo que ella, ya que es de las cosas que la hacen feliz, y eligiendo a los participantes más desquiciados para tener mucho más drama. Los personajes son interesantes, y los dos tienen un muy buen trasfondo, sin embargo Magda aún con su locura, es una mejor anfitriona, pues Yare pese a ser un buen personaje, apesta en eso y por eso el punto va para, próxima estación. Y esto se vincula con el siguiente punto, el cual es, los desafíos y es que al ser una anfitriona que ama hacerlos sufrir, Magda se inventó unos desafíos locochones difíciles de superar, mientras que los de aventura son super aburridos, por lo que le damos otro punto para próxima estación. Con esto claro vamos a otra cosa fundamental, la cual es, claramente las interacciones, y es que ambas tienen muy buenas interacciones, sin embargo yo creo que las de drama total aventura tienen mucho más peso porque sin las interacciones, la serie quedaría inconexa, por lo mismo de que no hay desafíos interesantes, por lo que, puntazo para aventura, aunque las de próxima estación también son muy buenas. Ahora vamos con la mano derecha, en aventura tenemos al señor Jensen, un ex convicto de Rusia que contrató a Red para ser el chofer del autobús, y se volvió su mano derecha a la hora de intentar secuestrar y asesinar a Chris. Del otro lado tenemos a Anne, una mujer bastante sumisa, que es tímida con los hombres, y no era capaz de poner a raya a Magda hasta que se quedó con la marioneta de Borja, y si bien, los dos tienen trasfondos bastante interesantes, yo me voy por el señor Jensen, ya que sin él, aventura no sería lo mismo, mientras que si a Anne la cambias por cualquier personaje con sus mismas características, próxima estación sigue funcionando, así que, el punto se lo lleva, aventura. Ahora vayamos con los personajes, ya que sin ellos, no hay series, y en aventura tenemos personajes buenos que siguen un arquetipo realista como en la serie original, pero el problema es que la mayoría están demasiado desaprovechados, o en el peor de los casos, mal desarrollados, lo que deja a muy pocos participantes de esta serie fan con un brillo real, por otro lado, en próxima estación tenemos algunos personajes que tienen arquetipos un poco menos realistas, pero están mejor escritos, y los combinan con arquetipos reales como la feminista, o el viejo que quiere sentirse joven, por lo que punto para próxima estación, por tener más personajes memorables. Pero ahora vamos con, la antagonista, en aventura tenemos a Gret, una chica egocéntrica que quiere demostrar que es la mejor, y para eso manipula, miente y hace cosas inmorales, y del otro lado tenemos no uno, sino dos antagonistas, Matías y Fiore 2.0 o María Libertad para los compas, Matías es un chico inmoral, capaz de mentir, robar y lastimar para cumplir sus objetiva y María Libertad es prácticamente otra Fiore, solo que esta si es capaz de tener méritos propios porque no tiene 6 años, aquí debo darles el punto a los dos, a drama total aventura ya que Gret si da pelea, y a próxima estación por tener dos antagonistas que se complementan muy bien. Pasando un peldaño más arriba es turno de analizar a los héroes, en drama total aventura tenemos a Eli, y en próxima estación a Hercules, Eli es una joven que por necesidad debe trabajar en un bar de mala muerte, y entró al show para tener estabilidad económica, por lo que se dedica de ganar pasando desapercibida y con estrategias inteligentes, y cuando hace cosas inmorales, sufre remordimiento como cualquier héroe cuando no hace lo correcto, mientras que Hercules es más uno de esos héroes clásicos, los que tienen una moral intachable y una personalidad que siempre lo ayuda a elegir lo correcto, alguien que incluso al ganar la final decide repartir el premio entre los que juzgaron justo, por lo que aquí, punto para las dos, aventura por tener a una heroína realista, y a próxima estación por tener un héroe utópico e intachable. Ahora veamos al villano, o en este caso las villanas, en aventura tenemos a Fiore, quien si bien es una maldita niña del demonio, y eso no te lo voy a negar, sigue sin ser una amenaza por tener tan solo 6 años, por otro lado ya tengo un video entero diciendo por que Susana es la mejor villana en los fan medis, pero te lo puedo resumir en que esta más desquiciada y es más sanguinaria, siendo una asesina sin escrúpulos que pudo no solo con los finalistas, sino que también con la anfitriona y su mano derecha, y es por casi asesinar a todos, y ser la que estuvo más cerca de cumplir su objetivo que el punto va para, próxima estación. Ahora vamos con el tema que solo pueden compararse estas dos, la subtrama, en drama total aventura tenemos el secuestro de Chris, y como el chef lo empieza a buscar, llegando a una conclusión en donde finalmente lo encuentran, una subtrama muy buena, pero que no fue como se esperaba y normalmente una vez que la vuelves a ver notas lo desaprovechada que esta, mientras tanto en próxima estación tenemos la subtrama del impostor que se había infiltrado en el programa, y el hecho de que había alguien que estaba desapareciendo a los eliminados, la cual se desarrolló de forma sublime, siendo magistral en todos los sentidos con giros que no te ves venir, y si a esto le sumamos que la subtrama de aventura se tuvo que recortar por un berrinche de los de Fresh TV, y ya no se entiende del mismo modo, el punto va para próxima estación. Y ahora vamos con el último punto, y este es, cual es más fiel a drama total clásico, cosa en la que me van a querer quemar, pero aquí se dicen las cosas como son, drama total la aventura es bastante realista, si bien lograron emular a la serie en muchos sentidos también le quitaron su lado de caricatura, lado que próxima estación si tiene, siendo esta la que puede balancear entre el realismo y lo fantasioso, cosa que realmente caracteriza a drama total, ya que pese a todo, no se rompe la línea de lo verdosímil, así que punto para próxima estación. Y nos quedamos con, el resultado, por lo que ahora mismo declaro que la mejor fan serie de drama total es, ni más, ni menos, ni más que, la casa del drama. Ay que paja, pero me es completamente indiferente su opinión, ojalá le brinde un perro al salir de aquí, mi nombre es Andy, y voy con todo amigos. Hablando en serio, próxima estación es la ganadora indiscutible, pues si bien drama total aventura es una buena serie, cuando ves ambas en retrospectiva te das cuenta que aventura es inferior en bastantes aspectos, pero muchos sentidos dejan cautivar por cosas estéticas como la animación, sin embargo si damos un repaso más analítico nos damos cuenta que próxima estación, pese a no tener esa animación de lujo, y contar con diseños que nada que ver con el drama total que todos conocemos, aún así es más sólida. Sin embargo si tienes una opinión distinta me puedes decir en los comentarios por qué consideras mejor a aventura, pero por el momento declaro a próxima estación como el ganador indiscutible.